Bueno, estamos ahora con Christophe Roux, quien es el vicepresidente de Austrium, del grupo EATS, un famoso grupo francés, no sé si solo es francés o también es medio holandés, que, bueno, fabrica equipo militar y particularmente en este caso, estaría haciendo una oferta para un satélite, para que el Perú, el Perú se ha interesado en comprar un satélite, un sistema satelital, un satélite, en fin. Y habría también otras ofertas en competencia. Señor Roux, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, usted ha llegado ayer, no se ha podido reunir con nadie a esta hora, ¿no lo están recibiendo? Sí, hemos tenido una reunión con la CONIDA. Ah, ya, eso es la Comisión Nacional. La Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial del Perú. Pero me han dicho que a la CONIDA le han sacado el proceso. El proceso, bueno, el proceso está caminando desde hace años, a través de unos RFI, consultas de varias formas, desde el año 2009. Entonces, no es algo nuevo. ¿En qué etapa está? ¿En qué etapa está el proceso? Parece que estamos en una etapa bien avanzada, que cerca se va a tomar una decisión. Ya se va a tomar una decisión. Bueno, entiendo que hay varias ofertas en competencia, aunque ustedes sostienen que ustedes son la única, pero están los ingleses, los israelitas, hay varios, ¿no? Sí, sí, señor. La verdad de la cosa es que somos la empresa que está presente desde hace mucho tiempo, el año 2005, que estamos muy activos. Ahora que el proyecto está más o menos materializado, otras empresas, me imagino, llegan por compartir, por estar presente, por hacer un negocio. ¿Ustedes abrieron la trocha y otros se están colando por ahí, es lo que me está diciendo? Sí, más o menos, sí, señor. No, pero esto debería ser pues un concurso. ¿No es un concurso esto? ¿Una licitación? Había muchas propuestas que han sido entregadas, me imagino. Entonces, de esa forma, la CONIDA y los organismos ya han recibido muchas propuestas y han hecho su análisis. Entonces, es una forma de licitación. Bueno, una forma de licitación. Bueno, una forma informal de licitación, digamos. Y, ¿cuáles son las ventajas, digamos, de el SAT? ¿Qué es lo que están ustedes ofreciendo exactamente? ¿Qué está pidiendo el gobierno peruano y qué están ofreciendo ustedes? ¿Y por qué ustedes sería mejor que la oferta de otros? Sí, sí, sí. En realidad no se habla de un satélite, sino que se habla de un sistema satelital completo. Que incluye, obviamente, el satélite, que es el corazón del sistema, donde se encuentra la tecnología de punta y que no se puede mantener. Por eso es que se necesita establecer un convenio con una empresa que tiene una experiencia bastante importante. Porque cuando el satélite se encuentra en el espacio, si pasa algo malo, no se puede hacer nada. Entonces, muy importante la experiencia. Por eso es que se habla mucho del satélite por sí mismo. Pero tenemos también... ¿Ese sería un satélite para el Perú? Sí, solo para el Perú. Solo para el Perú, soberano, independiente, con bandera peruana. Pero administrado por ustedes. No, 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 no. Administrado por Perú, únicamente por Perú. Es la fuerza de la oferta francesa de Astrium. Se entrega el sistema con la llave al cliente peruano. No se trata de hacer un tipo de convenio, de compartir un sistema. Esto es el satélite. ¿Y por qué usted dice que es un sistema satelital? Un sistema porque tiene su estación terena en Perú, que va a mandar las órdenes, recibir los datos, recibir las imágenes, directamente en Perú, sin pasar por otro canal extranjero. Se habla de un sistema porque se necesita un lanzador. Somos el contratista principal del lanzador Ariane 5, lo más famoso del mundo. Entonces, fabricamos un lanzador, lanzamos satélite desde la Guyana francesa. Desde la Guyana francesa ustedes lo lanzan, con un cohete, digamos. Con un cohete, exactamente. Eso es lo que me dicen que el satélite chileno no lo pudieron lanzar ustedes. Sí. Se cayó el cohete, no sé qué pasó. No, 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 no. O se demoró porque no funcionaba el cohete. No, mira señor, muchas cosas han sido puestas en la prensa y muchas mentiras. La verdad de la cosa es que el sistema chileno funciona perfectamente, hay que pedirlo a los chilenos, el sistema está operando perfectamente, más allá de las específicas. Pero se demoró, pues, por problemas de ese tipo. No, se demoró por problemas de lanzador, no por problemas de fabricación. De lanzador, pero lo has... Atraso de lanzador ruso, Soyuz. Ah, ruso. Que está lanzado desde la región francesa por un convenio entre Europa y Rusia, pero que no tiene nada que ver con la empresa de Astrium. Entonces, el lanzador y la cooperación. El corazón del sistema se encuentra en lo que llamamos la cooperación, transferencia de conocimiento, de tecnología, de saber hacer entre Perú, Francia, Astrium. Entonces, ustedes me preguntan por qué nosotros tenemos mucha confianza. Bueno, primero tenemos mucha confianza en la cooperación con Perú, porque estamos presentes con Perú desde hace años, que hablamos con la CONIDA, de qué forma podría tomar la cooperación en el ámbito espacial. Y, segundo, lo más importante, porque tenemos lo que se dice en inglés, el trágico, la experiencia la más importante de todos los competidores. Es decir, que tenemos más de 80 satélites de observación de la Tierra orbitando, fabricando por nosotros. Somos el contratista principal de todos los programas de observación de la Tierra óptica del gobierno francés. Operamos toda la flota del satélite para el gobierno francés. Y somos el líder mundial a nivel de la exportación, que es un mercado pequeño, pero hemos establecido cooperación con todos los continentes y los países. Bueno, ¿qué es lo que el gobierno peruano, para qué quiere el gobierno peruano un satélite? El satélite, el Perú lo necesita para aplicaciones, lo que llamamos duales. Es decir, para el ámbito de defensa y de seguridad, para vigilancia de su frontera, de su seguridad nacional, de lo que está pasando en el VRAE, por ejemplo. Pero se usa mucho más en el ámbito civil. Por el momento, con la parte militar, ¿qué cosas puedo saber yo, por ejemplo, con el satélite? ¿En qué me ayudaría para saber si hay, si se pudiera estar en preparación un ataque chileno, por decirlo así? Sí, claro. ¿Se puede saber? ¿Por qué no se puede hacer con un satélite, con compra de imágenes satelitales? Porque cuando uno compra de imágenes satelitales, la solicitud pasa por un canal extranjero, la imagen llega unos días luego. Puede ser demasiado tarde. Muy tarde. Cuando uno tiene su aparato propio, soberano, independiente, las imágenes llegan al tiempo. ¿Qué poderes o si se están movilizando tanques, si hay desplazamientos de otras unidades militares? Porque se habla de un satélite de alta resolución, que significa que puede ver detalles muy pequeños. ¿Puedo ver todos los países vecinos? ¿Los puedo ver íntegramente, por ejemplo? Sí, de manera totalmente legal. El acceso al espacio es libre para cualquier país que tenga su satélite propio. De acuerdo. Y para, entonces, en el asunto del VRAE, por ejemplo, simplemente el tema de la seguridad, ¿para qué me serviría en la lucha contra los narcoterroristas? Serviría para tener una revisita casi diaria del lugar y para tener su ojo en el espacio. Hoy en día, una potencia como Perú, es normal que tiene su sistema, su acceso al espacio, para tener una vigilancia. ¿Pero qué cosa puedo mirar yo en el VRAE? ¿Qué cosa puedo detectar con un satélite? Se puede detectar barcos pequeños, se puede detectar como toldo de un campo clandestino, se puede detectar movimiento con camino en tierra, se puede detectar pistas clandestinas, se puede detectar muchas cosas. Pero si hay muchas pistas clandestinas, las pistas de despegue de avionetas de narcotráfico, eso se puede ver. Pero, claro, si hay mucha nubosidad no se puede ver, a través de las nubes no se puede ver, obviamente. No, claro que no, pero con una revisita muy frecuente hay un momento en el cual se puede ver. Es la herramienta que se necesita, porque uno con helicóptero, avión, está bien, pero el helicóptero va a ver una superficie muy limitada. En cambio, que el satélite pasa por el país todos los días y puede ver un ancho muy largo. Todos los días pasa. Entonces, solamente el satélite ve el tiempo que está pasando encima, nada más, no está permanentemente. No, todavía no lo tenemos. Lo estamos preparando con la generación que va a venir, pero se necesita unos años más para tener este acceso a la supervisión geoestacionaria. Porque este satélite que vamos a, ojalá, a desarrollar con Perú, está operando a 600 kilómetros de altura. En cambio, para tener observatorio permanente se necesita estar a 36.000 kilómetros. Entonces, el espero que se necesite es mucho más grande. Bueno, ¿y con qué grado de resolución este satélite emite imágenes, digamos? ¿Con qué grado de resolución? Hoy en día se habla, es una pregunta más para los oficiales del Ministerio de la Defensa, pero hoy en día se habla de una resolución de 70 centímetros. ¿Y eso qué significa? ¿Yo puedo ver a una persona, por ejemplo? No, se puede ver una silla de 70 centímetros. Ah, ya, algo que sea de 70 centímetros. Se puede ver con... Sí, sí. Significa muy alta resolución. Es de muy alto alcance. Ya, de acuerdo. Y para los usos civiles, digamos, vinculados al desarrollo. Bueno, claro, me imagino que se puede ver las extensiones sembradas de hoja de coca, o no? Se puede ver tipo de cultivo, sí. Tipo de cultivo, no necesariamente, claro. Es difícil saber, pero de repente no puede distinguir coca de... Sí, hay manera para hacerlo. Ya lo hemos hecho, por ejemplo, con México, que no tiene satélite, pero hemos entregado imágenes satelitales que a ellos lo sirven para determinar los cultivos clandestinos. Eso sí se hace, sí, señor. Con resolución, inclusive, más baja. Bueno, me imagino que todo lo que tiene que ver con reforestación, deforestación, minería ilegal. Contaminación, minería ilegal, pesca ilegal, recursos naturales, aguas, agricultura, prevención y manejo de desastres naturales, catografía, bastante importante. Ahora, ¿por qué se dice que esto se ha hablado de 200 millones de dólares, no? ¿Cuál sería el precio que ustedes ofrecerían? No, eso no voy a hablar del precio. Pero se ha mencionado 200 millones de dólares y otros dicen que a Chile se le vendió por 70, creo, u 80. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que tiene el satélite peruano que cuesta tanto más que el chileno? Bueno, es igual a cualquier producto que hace el hombre. Hay diferentes categorías, diferentes precios, es así, no hay nada de extraño. ¿O sea que el peruano sería muy superior al chileno en cuanto a...? En el momento en que la damos, sí, sí, señor. ¿Ah, sí? ¿Pero qué servicios adicionales tiene el peruano que no tiene el chileno? Servicio en términos de... ¿Servicio? No sé, es decir, ¿qué hace ese satélite? Yo digo servicio, porque no se me ocurre otra palabra. No, más potente. Más potente. Más potente. Sí. Y otra cosa... Es decir, puede mirar con más resolución, ¿a eso se refiere con potencia? El doble. Potencia es resolución. El doble, señor, el doble. Sí. Hablamos de 70 centímetros, el chileno está... es un tema bien oficial, se habla de unos 50 metros. Ajá. Y otra cosa que yo quería mencionar, en el caso de Perú, porque se demora un tiempo para construir el satélite, porque está hecho a la medida de Perú, está hecho para el Perú. Entonces, se necesita un par de años para desarrollar el sistema, junto con los ingenieros peruanos que van a estar en Europa participando a su desarrollo. Entonces, eso se habla de transferencia de conocimiento, pero más el Perú necesita las imágenes el día 1. Por eso el Perú va a recibir inmediatamente los datos de la flota nuestra, que ya operamos, de satélite nuestro, que están dando vuelta a la Tierra. ¿Por eso costaría más? No, 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 no cuesta más. Ah, ya. Pero es parte de la oferta. Y bueno, ¿y en qué estado está la... usted ha sostenido reuniones con... bueno, me dice que se ha reunido con la comisión esta, ¿no es cierto? Sí. ¿Esa comisión es la que va a decidir? No, la comunidad es naturalmente un poco la agencia espacial peruana. Es la más antigua de América Latina. Por eso es una institución pequeña, pero muy... que tiene su importancia en el mundo del espacio. Entonces, estamos hablando con ellos de manera natural desde hace muchos años. Ahora, el proceso hay que preguntarlo a los oficiales. Yo no puedo comentar el proceso. Entonces, nosotros seguimos y hacemos lo que nos piden los oficiales peruanos. Bueno, vamos a ver entonces, ¿en qué estado no sabemos en qué... a qué nivel, digamos, están ustedes conversando en el gobierno? ¿Fuera de esta comisión no hay otro nivel? ¿O en qué nivel está este proceso? No, bueno, me imagino que la competencia está haciendo lo mismo al nivel estado, gobierno a gobierno. Hay intercambio, hay... no sé, me imagino que es igual con los demás países. Bien, señor Christophe Roux, muchísimas gracias por su participación en la ORAINE. Fue el vicepresidente de Austria, un grupo EATS, que es un grupo francés... Franco-alemán. Franco-alemán. Franco-alemán, español y holandés. Holandés también, sí. Europeo. Europeo, bueno. Sí, pues, EATS. Europeán. Europeán, claro. Bien, muchas gracias. Gracias, usted. Vamos a una pausa, regresamos ahora con Juan Pablo Silva, del Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social, para conocer sus respuestas a las críticas formuladas por el economista Enrique Vázquez, de la Universidad del Pacífico, en un informe sobre la política social del gobierno. Gracias. 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 Gracias.